... Hace unos minutos atrás sale uno del personal médico del hospital, le informan que él tiene que ser trasladado a un hospital de tercer nivel. Tendrían que haberlo atendido en Santa Cruz, en un hospital de tercer nivel. Pero y aquí hay las condiciones respectivas para que puedan atender. Eso, por eso no vamos a bajar todavía la ambulancia. Por el momento le están prestando los primeros auxilios, ya que tampoco cuentan con los suficientes medicamentos o los equipos para que puedan atender al paciente. Van a ver la evaluación y de ahí ya lo pueden derivar a otro hospital. Ya yo firmé la derivación al hospital San Juan de Dios. Han hecho curación, lo han puesto crema, todo lo han hecho la curación para derivarlo. En este preciso momento se realiza el traslado de Francisco Cabrera Flores. Rápidamente es introducido a la ambulancia del municipio de Cotoca para que sea ya trasladado al hospital San Juan de Dios. Nosotros vamos a tener un reporte técnico de ellos. La verdad que esto es una noticia que si es así vamos a poner orden. ¿Se necesita una transferencia quizás de otros hospitales, doctor? Son obviamente mecanismos que el Sistema Único de Salud pide que siempre sea transferido. Sin embargo, una emergencia considero yo que se debe resolver tanto en hospitales públicos, en tercer, segundo o primer nivel, como cualquier clínica privada. La prioridad es salvar la vida. Tenemos información en vivo. Nos vamos justamente hasta el lugar donde ocurrió la explosión de esta garrafa y ha afectado a una persona. Brian Salazar, usted nos amplía la información desde el lugar. Adelante. Estamos en el barrio Santa Lucía 2, ya en el municipio de Cotoca, donde estamos buscando más información de qué fue lo que pudo haber pasado. Se manejaba la información, como usted lo decía, de que explotó la garrafa. Ahora los vecinos nos dicen de que aquí estaba la garrafa y lo que se tuvo fue una fuga de gas, de gas licuado de petróleo, porque la persona esta, don Francisco, de 70 años, ingresa a su habitación donde él vive solo por esta puerta de acá, se sienta en esta silla y en base a las declaraciones de los testigos y los vecinos y familiares, él habría tratado de prender un cigarro y es ahí cuando, por la concentración, aparentemente porque la garrafa no estaba bien cerrada, se origina la explosión y ha derrumbado todo ese perímetro de más o menos unos 5 por 8 metros de alto, 5 metros de largo por 8 metros de alto. Toda la estructura del techo de lo que es esta habitación ha quedado, como se observa en la imagen, al descubierto. Es probable de que se tenga que demoler la vivienda o es probable de que se tenga que afianzar esta estructura porque, como lo decíamos, hay fisuras en toda la habitación. Así se encuentra ahora la habitación del señor Francisco que está luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos, ya ahí en el hospital San Juan de Dios. No se observa otro rastro de fuego aquí al interior de la vivienda, pero en este lado de acá quedó en el piso toda la barda que era parte de la vivienda, de la habitación del señor Francisco. Aún los vecinos no salen del asombro de cómo es que se origina esta situación o esta explosión. Muchos consideran que se debió a la acumulación, probablemente la garrafa no estaba bien cerrada y así ha quedado la habitación. Ahora los vecinos se están vigilando de que no vayan a robarse las pertenencias del señor Francisco que ya ha corrido una muy mala suerte, además de peregrinar por varios centros médicos. Su domicilio está prácticamente destruido. Gracias Brian por esta información y tomamos contacto con nuestra segunda unidad de móvil. Estamos en el lugar donde se encuentra internada esta persona que sufrió el 40% de quemaduras en su cuerpo. Adelante Leonardo Gil con los detalles. Así es, buenas noches. Me encuentro en el hospital San Juan de Dios donde está hospitalizado el señor Francisco Cabriera de 81 años quien tuvo quemaduras ya, ha anunciado el personal médico que es 45% el grado de quemaduras que tiene en el cuerpo. Acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio pero logró ser estabilizado. Los médicos han decidido entubar a esta persona porque se encuentra grave de salud. También le han detectado una infección en uno de los riñones. Me encuentro con uno de sus familiares. ¿Cómo se encuentra actualmente el señor Francisco? Muy buenas noches y gracias por su cobertura. Lo que me avisaron los médicos me hicieron saber que él está muy grave. Su quemadura está muy grave, que es un 45% de gravedad que él tiene. Y por eso fue que decidieron entubarlo porque él tuvo un paro. Pero lograron estabilizarlo y así que él está ahorita en sala de reanimación. Está con máquinas ahí. ¿Antes de que él tuviera un paro usted logró conversar con él o no? No, no. Yo no he podido hablar con él desde ahora, desde la madrugada. Ahora ustedes están pidiendo ayuda. El gasto que hay ahora en hospitales es muy alto. Sí, es muy alto porque la receta que no cubre el sur, tenemos que comprarla nosotros afuera. Teníamos que comprarle un colchón que nos pidieron para comprarle, pero no tenemos plata para comprar eso. Si alguien quiere ayudarle, ¿a qué número se puede comunicar? Mi número es 6139-5993. ¿Quién le ayuda a la población? Yo le pido de corazón a toda la gente cruceña que por favor me ayude con su granito de arena, que es lo que yo estoy precisando. Yo ahorita, ahorita es dinero para comprar las recetas que me están dando porque la receta está muy cara, está de 250, 300, eso es lo que estamos gastando. Hasta ahorita ya yo voy gastando en recetas nomás, ya va a ser como 1.800 bolivianos. ¿Tiene algún otro familiar aparte de ustedes? Sí, sí. ¿Están tal vez colaborando también o son de escasos recursos también? Están colaborando con lo que podemos porque nosotros somos una familia de escasos recursos. No tenemos las condiciones para gastar, gastar, ¿no? No, por eso es que yo pido de corazón que me colaboren, que me colaboren. Que Dios se lo va a reponer al doble todo ese granito de arena que me van a ayudar. Esa es la palabra de una de las nietas del señor Francisco, que repetimos, se encuentra con un grave estado de salud, acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio y le han detectado una infección en uno de sus riñones y actualmente...